Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma, entrédame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira ahí que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrédame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira ahí que te amo y te adoro sin cesar ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, Yuri! Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón, entrédame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira ahí que te amo y te adoro sin cesar ¡Ay, ay! Tú me has robado